¿Qué es la pasarela de pago? Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Gracias por la invitación. ¿Cómo ha evolucionado esta plataforma de pasarelas de pago para comercio electrónico? Bueno, bastante bien. Tú sabes que la tecnología, digamos, evoluciona en unos pasos agigantados. Y en tema de los negocios tampoco es ajeno. Hoy en día la gran mayoría de las empresas, de una u otra manera, están relacionadas utilizando herramientas tecnológicas a través de Internet. Y en los últimos años el crecimiento del uso de herramientas B2B, o sea, Business to Business, que hacen la facilitación de negocios entre empresas, ha crecido exponencialmente. ¿Qué cifras tienes sobre el mercado local? Porque las cifras cuando salen asociadas al mercado norteamericano, pues son números con una cantidad de ceros interminables que distan mucho nuestras realidades. Pero para poner órdenes de magnitud cotidianos en nuestro mercado, ¿cómo ha ido creciendo? ¿Qué movimiento, qué volumen de negocios se ha hecho a nivel de comercio electrónico? Por ejemplo, el año pasado. No sé si tienes... Sí, bueno, el negocio y, digamos, el uso de ese tipo de herramientas ha ido creciendo. En nuestro caso, en los últimos años ha estado creciendo un promedio entre 25% a casi 30%, pero el último año, el 2011, hemos logrado canalizar información de facturas comerciales entre empresas, cerca de 30 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares. Transadas por medios electrónicos. Electrónicos, en donde muestran información de la factura, y llega a un alcance de aproximadamente cerca de 45 mil empresas. Entonces, son cifras importantes y nos llena de orgullo, porque en lo que es en la región, nosotros estamos posicionados bastante bien como una comunidad virtual o una comunidad de empresaria que usa este tipo de herramientas bastante competitivas. Y esto tiene solo para crecer. O sea, va a llegar un momento en que todas estas operaciones financieras apoyadas en el circuito electrónico van a, digamos, van a escaparar la totalidad de operaciones. Si nosotros comparamos, digamos, el porcentaje del PBI del país, estamos casi, solamente nosotros, como IBIS Latinoamérica, cerca del 10% del PBI. Entonces, el crecimiento, digamos, todavía tiene para muchísimo más. Ahora, en cuestión de funcionalidades y servicios, efectivamente, hay una serie de oportunidades. Una de ellas es, la SUNAT está promoviendo el uso de la factura electrónica, y más, dentro de lo que es la agenda de competitividad, que ha sido recientemente lanzada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y que está comprometida con la política del gobierno actual y de muchos ministerios, para el 2013, o sea, está pronto para este año, para el 2013, tienen que llegar que el 100% de los proveedores del Estado, tanto gobierno regional como gobiernos locales, deben transar y facilitar la factura electrónica hacia el Estado. Entonces, vamos a ver. Un gran avance, ¿no? Va a ser un detonador de desarrollo y crecimiento en el país muy importante. ¿Esto se ha visto en otros mercados, Antonio? Sí, en otros mercados sí está habiendo el uso de la factura electrónica como país, pero, digamos, una decisión política como la que ha tomado este gobierno y con esta agenda de competitividad, digamos, es muy ambiciosa, porque está diciendo el 100% de las facturas que transen con el Estado van a ser emitidas de manera electrónica, o sea, con el uso de la factura electrónica. Ahora bien, eso también tiene otros... Estarás contento. Bueno, obviamente, porque las oportunidades y la demanda de este tipo de servicio obviamente van a demandar muchísimas empresas, porque no solamente van a emitir factura electrónica hacia el Estado, sino también va a servir para las relaciones comerciales entre empresas privadas y particulares, ¿no? Hoy día tu empresa, ¿en qué líneas de negocio electrónico ha entrado? Porque no es la única esta que me estás comentando. Bueno, hay efectivamente todo el tema de lo que es la procura, abastecimiento, el tema de tesorero o la parte, digamos, de lo que es la emisión de las facturas, pero también está el tema de la intermediación financiera, que va de la mano con este proceso de que después que emites la factura, tú después de haber vendido... Quieres hacer la líquida. Así es, ¿no? Después de haber vendido facturas, porque has entregado la mercadería, y ahora quieres hacer la líquida. Entonces se vienen otras oportunidades, que es, ¿cómo me puedo facilitar a través de un apoyo financiero la liquidez inmediata de la factura? Si, digamos, virtualmente, más que virtualmente, si no se tiene la seguridad que ha hecho una venta real, pero vía, digamos, sistemas electrónicos, se ha hecho una factura electrónica en la cual tiene la seguridad de que la factura ha sido recibida, exceptada por la otra parte, o lógicamente lo que se viene es que todas las entidades financieras van a estar muy interesadas en tener este documento o esta factura electrónica para poder hacer, digamos, programas de financiamiento y darle la liquidez a las empresas que tanto necesitan. ¿Y qué hay con el negocio original, el negocio del Marketplace Minero? Bueno, el Marketplace Minero, que fue, digamos, el inicio de lo que fue este proyecto hace aproximadamente 10 años, imagínate, Bruno, hace 10 años donde el uso del correo electrónico era, digamos, no era un... Mucho más moderado, ¿no? Ah, sí, no era el medio común de las personas. Pero vimos que el, digamos, de lo que fue este Marketplace Minero era el inicio de lo que, como sector, digamos, y necesidad de optimizar sus procesos vía sistemas automatizados, iba a ser la semilla y, obviamente, el que iba a ser el motorcito y generador de los negocios electrónicos en el país. Además, agarrabas un sector, digamos, muy interesante, ¿no? Claro, el sector minero representa el sector que genera mayores divisas y que genera, digamos, un movimiento importante dentro del Perú. El Perú es un país, entre sus sectores, digamos, la minería representa un sector muy importante y, lógicamente, como es un commodity, el negocio de los minerales, optimizar y automatizar procesos siempre ayuda, digamos, a lo que es la gestión de precios. Entonces, por lo tanto, estas herramientas ayudaban que el proceso sea más, digamos, eficiente y, lógicamente, reducir costos en la gestión del mismo, ¿no? Quiero irme a la pausa, pero te dejo la siguiente pregunta para ir calculándola. Lo que me has hablado siempre está asociado a la relación B2B entre negocios. Quisiera tu opinión sobre lo que se viene a nivel B2C, sobre todo con el uso del smartphone, por ejemplo, que, en mi opinión, va a ser el medio donde convergen todas las tecnologías. Pero con esto, te dejo, antes de irnos a la pausa, señores, regresamos en unos breves minutos. Bien, estamos de vuelta con Antonio Ramírez Gastón, gerente general, director, gerente de Ibis Latinoamérica. Con él estamos hablando y dejamos una pregunta en el tintero. ¿Cómo ve la evolución del comercio electrónico a nivel del consumidor en nuestro mercado? Y no sé si ya tienes la respuesta. Bueno, efectivamente, el uso de herramientas o lo que tú has mencionado, de dispositivos móviles, va a revolucionar, digamos, las transacciones y los servicios que puedan demandar los diferentes usuarios. Hoy en día, los dispositivos móviles tienen, cada vez son más inteligentes y va habiendo una tendencia como el iPhone, digamos, que es una tendencia hacia el iPad y va, digamos, absorbiendo una serie de herramientas o funciones más potentes, como igual los netbooks, digamos, están yendo hacia una convergencia, hacia dispositivos que pueden también combinar la parte, digamos, de telefonía móvil, entre otros. Hablando de dispositivos, haciendo un paréntesis, ¿las laptops desaparecerán? No, no, las laptops para mí van a ser las herramientas de escritorio que uno va a poder llevar para hacer operaciones y procesos un poco más, digamos, de mayor magnitud. Y lo que son las operaciones del día a día, tipo correo electrónico o algunos productos de oficina, o la lectura, o el tema que hoy en día son las redes sociales, que a pesar de que hoy en día las redes sociales se están utilizando solamente, digamos, en temas de entretenimiento o comunicaciones, digamos, personales, pero yo creo que la tendencia entre lo que se viene en redes sociales es que también entren muy fuerte los negocios. Pero tu pregunta de los dispositivos móviles, como van a tener una serie de funcionalidades inteligentes, entonces tú donde estés, en tu casa, en el carro, bueno, no en el carro, pero cuando estés, sí que estás yendo, si alguien te está llevando, en el avión o donde en cualquier parte en que tú te encuentres, tú vas a estar siempre conectado y puedes estar haciendo alguna operación. De ese tipo de operaciones podrán ser operaciones de negocios o operaciones personales, como pagos de servicios públicos, o pedidos, o encargos, o compras. Entonces, obviamente los dispositivos móviles van a ser un medio importante en lo que va a ser el desarrollo de lo que es el comercio bitucino. ¿Y qué hay con las famosas billeteras electrónicas? Porque son estándares que todavía, digamos, están saliendo alternativas, pero todavía no hay una suerte de carretera definida, asfaltada, si se quiere, que tú digas, ese es el estándar, por ahí van las cosas. Yo diría que básicamente lo que va a marcar el rumbo es quién va a prestar el servicio y qué tipo de servicio va a prestar de acuerdo a la demanda que tienen los usuarios. El tema del comercio electrónico bitucinoza para las personas, si no hay los servicios que el propio usuario final reciba, no lo va a demandar. Hoy en día pueden haber muchas tiendas virtuales, pero si te das cuenta, y tal vez saliendo un poco al tema de lo que es el dispositivo móvil, pero si tú quieres comprar un pasaje, es más lógico que lo compres un pasaje a través de la web, un pasaje aéreo a través de la web. Y es muy rápido. ¿Por qué? Porque cubrió una necesidad del usuario como persona final. Entonces, porque se dio esta posibilidad. Entonces hay que dar funcionalidades y servicios al usuario en el cual se siente cómodo en el uso del mismo. Entonces, ¿quién lo tiene que ofrecer? Ahí vienen las oportunidades de diferentes empresas en ofrecer qué es lo que tú puedes ir demandando para que tú puedas hacerlo de manera fácil y sencilla. El tema de la billetera electrónica, digo, Bruno, de la billetera electrónica, yo diría que va a salir, o va a, digamos, también despegar el momento en que tu billetera electrónica está llena. Porque si tú tienes billetera y no tienes plata, la billetera solamente sirve de adorno. Entonces, si, por ejemplo, el Estado quisiera una mayor difusión o uso y que eso también ayuda a una formalización de los diferentes negocios o, digamos, transacciones que puedan pasar en el, digamos, operar en el día a día, es que te depositen, no necesariamente en un estado de cuenta, sino que te pueden depositar en tu estado, en tu número de teléfono, en tu billetera electrónica. Entonces, tú, desde que tienes ya plata en tu billetera, tú vas a una bodega, tú vas a una tienda, tú vas a un autoservicio, o tú vas a un grifo, o donde tú vayas, haces tu operación a través de tu dispositivo móvil. Y, obviamente, el establecimiento lo va a aceptar, digamos. Claro. La gran pregunta es, ¿quién va a ser el rey en este nuevo mercado? ¿Va a ser las telefónicas? ¿Van a ser los Nokias o Apples? ¿O van a ser los bancos? O sea, ahí se empieza un nuevo juego, ¿no? Va a ser el carrier, va a ser el dueño del dispositivo, va a ser el banco con el cliente por donde se va a jugar el juego, ¿no? O puede ser tú, Bruno. Bueno, eso está descontado. No, bueno. En realidad, yo creo que depende de qué. De la innovación, de la, digamos, la decisión y la apuesta a este tema de soluciones, ¿no? Porque si el gobierno quiere ser, digamos, quiere hacer este rol protagónico, lo va a poder hacer. No, pero va a ser un facilitador para que estos agentes lo hagan. Es que yo diría que cualquier carrier, si el gobierno dice, yo quiero fomentar esto para que haya un uso más formal del dinero, por decirlo así, y que, digamos, esto ayude a que el proceso, no solamente lo puede que es pago de planillas, etc., etc., digamos, sea más directo a la persona, yo diría que es una medida súper competitiva para el gobierno. Bueno, es más, sin ir muy lejos, un país como Sudáfrica es el país que más usan la billetera electrónica. Y no podemos decir que Sudáfrica no es el que lo use, digamos, solamente una clase económica, si no lo usa. Claro, pero ¿por qué Sudáfrica en que más lo usa? Porque fue una decisión de gobierno, pero obviamente una decisión de una telco, ¿no? De una empresa de telecomunicaciones que dijo, ¿cómo yo llego mejor a ellos y les comienzo a prestar servicios? Y como no tenían una manera de llegar con una tarjeta de crédito... No estaban carizados el tema. No estaban carizados. Y a través de una tarjeta de crédito siempre te exigen una serie de documentaciones y papeles que tienes que llenar. Entonces, lógicamente, era un freno. Se vieron, digamos, la oportunidad que si tú tienes un celular y si tú quieres que tengas una recarga o recibir, digamos, dinero a tu dispositivo móvil, entonces prácticamente no hay que hacer mayor llenado de formularios ni condiciones para usarlo, ¿no? Yo diría que el dispositivo móvil para el tema de la billetera electrónica... Ahora, el marco legal internacional también es un reto, ¿no? Imagínate el negocio de las remesas, pues, asociado a eso. Y la cara fea de la moneda, ¿cómo evitas movilización de fondos ilegales? Así es. Pero ahí justamente viene de dónde viene el fondo. Claro, el origen. El origen. Así como una entidad financiera. Cuando hacen un depósito de un monto determinado, si es por una cantidad mayor a, por decir, de 10 mil dólares o 20 mil dólares, tú tienes que declarar de dónde es que vienen estos fondos. Igual, la manera es que cuando esta persona comienza a transferir o tener, digamos, el fondo para hacer las transferencias a los dispositivos móviles, también tiene que hacer la declaración para, obviamente, evitar estos lavados de dinero o, digamos, algunas operaciones ilícitas, ¿no? Muy bien, muy interesante. Antonio, ¿cuál es la página web de tu empresa? ¿Dónde la gente puede tener más formación? La página web de tu empresa es www.evislatin.com y ahí muestra, digamos, todos los servicios y facilidades que pueden diferentes empresas. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Entiendo que tienes también un interés particular. Te ha entrado el bichito del management, pero a nivel social. ¿Estás postulando para la presidencia, nada menos que el Club Reatas? Bueno, en realidad es un proyecto personal, es un proyecto privado y, por lo tanto, quiero mantener de esa manera. Ya veo que has aprendido las líneas de la política, pero está bien, si es privado lo dejamos en ese ámbito. Antonio, te deseo mucha suerte gestionando Ibis Latin America y éxito en tus proyectos personales. Muchas gracias. Gracias a ti por venir al programa. Gracias. Antonio Ramírez Gastón, director gerente de Ibis Latin America, estuvo con nosotros comentándonos básicamente sobre las nuevas tecnologías alrededor del comercio electrónico. Regresamos, señores. Tras la pausa, no se muevan.